Bueno, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Lucero, soy el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas en España, FENADE. La FENADE es una entidad que nació en el año 2003 en Sevilla y que al momento cuenta con 52 asociaciones repartidas en toda España, exceptuando lo que es Galicia. Nuestra institución se caracteriza y su origen tiene para tratar de que las organizaciones ecuatorianas pequeñas puedan tener una voz de interlocución a nivel nacional. Me voy a centrar en lo que hacemos en Leganés, porque eso es lo importante. En Leganés nosotros hemos dado énfasis en lo que es el retorno voluntario y violencia de género, además de participar en las distintas actividades que se hace en Leganés. Soy un ciudadano de Leganés, yo vivo aquí en la calle Batalla de Trafalgar, número 10, así que me siento muy identificado con esta ciudad. En violencia de género hemos creído importante que se dé a conocer nuestra labor. Nosotros tenemos una trabajadora social que ha dado talleres y foros sobre este tema, no solamente al colectivo inmigrante, sino también al colectivo autóctono, para que tratemos de eliminar esta lacra social que nos viene haciendo mucho daño. En retorno voluntario hemos tomado el tema de que los inmigrantes, la gente de terceros países quiere regresar a su país de origen, pero tiene que regresar en condiciones en las cuales se puedan sentir que no va a ser un fracaso su regreso, que más bien van a poder crear una microempresa o por lo menos van a ir con una realidad, que no van a ir engañados. No es difícil, mejor dicho, es muy difícil tratar de volver al país de origen, aunque muchos no lo piensen así, porque han pasado la mayoría de 10 años aquí y hay una realidad distinta en ese país. Los amigos han cambiado, la gente ha cambiado, todo es completamente distinto. Y las personas cuando llegan quieren volver, dicen no, aquí no me siento bien. En España ya tengo una raíz social, en España mis hijos son españoles, me siento identificado y no quiero volver. Eso es lo principal, las cosas principales que hacemos aquí en Leganés. No tenemos una oficina, no tenemos un local para nuestras actividades, sin embargo el ayuntamiento nos presta algún centro cívico para dar nuestros talleres y para dar nuestra información. Contamos con un equipo de profesionales, tres, dos personas que realizan proyectos para las otras asociaciones que forman parte de esta federación, una trabajadora social, un abogado experto en temas de extranjería y un coordinador de proyectos que es el que lleva las relaciones con otras ONGs. Nuestro interés principal en la Comunidad de Madrid y en Leganés es trabajar en red con las demás organizaciones y estamos prestos a apoyarles a las demás organizaciones que he tenido el gusto de conocerlas, a otras ya las hemos conocido en anteriores ocasiones, digo y he tenido el gusto de conocerlas ahora y nos ponemos a sus órdenes para poder apoyar en lo poco o en lo mucho que podemos hacer y a la vez recibir también de ustedes ese apoyo, porque creo que juntos podemos crear una base social fuerte aquí en Leganés. Lamentablemente yo tengo la presentación aquí al frente, pero no la puedo leer, sin embargo he creído importante que sepan qué es nuestra federación y en dónde estamos localizados. Nuestro local principal lo tenemos en Villaverde, en la calle Potes, número 2, casi cerca de Leganés. Tenemos una página web, nuestra página web es www.fenade.es y eso es todo. Me han pedido que sea lo más rápido posible, que estamos con mucho atraso y que no nos demoremos mucho. La número 2. También me ha tocado representar a la Asociación América-España Solidaridad y Cooperación AESCO, ya que su presidenta, Yolanda Villavicencio, no se encuentra aquí, ella está de viaje en Colombia y el personal que podría representarle aquí en este momento no se encuentra. Yo trabajo como técnico en proyectos en AESCO, así que me ha tocado a mí la labor de presentarles también. AESCO está mucho tiempo trabajando aquí en Leganés. Me acompaña la compañera Betsy Abalta, que es la secretaria de AESCO. Y vamos a poner un video de la institución en este momento. Un poco para que conozcan qué es AESCO. América-España Solidaridad y Cooperación AESCO Decirles que AESCO, aunque físicamente no está en Leganés porque no tenemos un local, sí hacemos continuamente actividades con el colectivo inmigrante. Y la principal sede la tenemos en la calle Concordia, número 6, y en la calle Payaso Fofón, número 26, en Madrid. Pero también estamos en los países de origen como Ecuador, Colombia y Perú. Y agradecerle al Ayuntamiento de Leganés por la oportunidad que nos han dado de presentarnos aquí en estas jornadas. Muchas gracias. Mi compañera Betsy Abalta, secretaria de AESCO, también se va a dirigir. Un segundo. Buenas noches a todos los presentes. Les agradezco muchísimo su presencia y un especial saludo al Ayuntamiento y agradecimiento también por toda la colaboración con nuestra ONG, que intentamos llegar a todos los sectores. Muchas gracias. Buenas noches.